Pero no está la llave, ¿verdad? ¡Adiós! ¡Pofo, Agio! ¡No! ¡Me dijeron que yo era el elegido! Sí, pero eso fue antes, no ahora. ¡Descuida! Yo aún te veo fabuloso. Yo aún no entendía hacer señales. ¿Por qué no lo haces? Oye, sí. ¡Bata de gallo! ¡Punio de mono! ¡Bata de gallo! ¡Punio de mono! ¡Bata de... ¡Ya basta de practicar! ¿Cuándo empezamos a presumir? Para ser maestro debes practicar mucho. Presumir te traerá deshonra y te hará perder el rostro. ¿Ah, sí? Presumo que no presumes. ¡Bata de gallo! ¡Bata de gallo! ¡Bata de gallo!